Sopa de queso nicaragüense A mi estilo, porque se hace de muchas maneras Pero es una receta muy fácil de hacer Ya estamos en Semana Santa Está haciendo mucho calor aquí en Nicaragua Y bueno, estoy visitando a mi familia Pero a la misma vez estoy haciendo recetas para ustedes Para esta receta vamos a comenzar usando dos cebollas Y las vamos a cortar No importa de qué manera las corten o qué estilo Porque vamos a freír estos vegetales y se van a licuar La cebolla le da rico sabor a todas las comidas Y con dos cebollas está bien También hay que usar chiltomas Pueden usar una o dos Una chiltoma verde Y también se corta en cuadros El ajo le da rico sabor a todas las comidas Y siempre es bueno ponerle unos ¿Cuántos dientes tenemos ahí? Seis dientes de ajo Se le quitan las puntitas Y no lo vamos a cortar Porque lo vamos a licuar más adelante En una cazuela voy a agregar aceite Y esperar que el aceite esté muy caliente Después ponemos los vegetales La cebolla, la chiltoma Y los dientes de ajo Y la idea aquí es de freírlos muy bien Hasta que estén muy suavecitos A mí me gusta freír los vegetales También le vamos a agregar tomates Saludeme a la gente en México Porque ahí en algunas partes En algunas ciudades le dicen jitomates En Nicaragua le decimos tomates Y 4 o 5 tomates se cortan en cuadros también Es bueno que freamos los vegetales Hasta que estén suavecitos Así van a soltar ricos aromas Y la sopa va a saber deliciosa Le vamos a agregar hierbabuena O mentas Mint leaves Hojas ricas Y le dan un rico sabor Pueden usar un moño si quieren Mientras estén friendo los vegetales Le ponen muchas hojas Y si llevan el tallo todavía mejor Y después se va a revolver todo Y se sigue friendo por lo menos unos 15 minutos Entre más tiempo fríen los vegetales Más rica va a estar la sopa Esta sopa se consume aquí en Nicaragua En Semana Santa Bueno ya terminamos Y dejen a un lado los vegetales Durante la Semana Santa Pero no es necesario Ustedes la pueden hacer En cualquier temporada Y no tienen que ser de Nicaragua Si son de otros países Me gustaría que lo hicieran algún día Vamos a poner los vegetales a un lado A mi me gusta licuar los vegetales Si no quieren licuarlos Está bien se lo pueden poner así en la sopa Pero si lo ponen a licuar Le va a dar un rico sabor Y también un cuerpo bonito También vamos a agregar Caldo de pollo Porque en Estados Unidos Yo he hecho esta sopa Y me gusta agregarle caldo de pollo En líquido Pero aquí no hay Así que tengo que usar El polvo Y le agrego un poco de agua También le voy a poner colorante Como achiote Si no tienen achiote Pueden ponerle paprika también Porque le da un bonito color a la sopa Todo lo que se va licuando Se va poniendo a un lado Y después la segunda parte O el resto de los vegetales Se va poniendo En la licuadora Se le agregar un poco de agua Un poco más de achiote Y también crema agria O crema ácida Que en inglés es sour cream Si no tienen Le pueden poner leche Hay personas que le ponen leche también Y le ponen un poco de crema Esto le da un rico sabor Y le pongo Consume de pollo También pueden usar En vez de agua El caldo de pollo Que venden en supermercados Y se sigue licuando Y esta es una sopa que Wow Que rica sabía A todos nos encantó La disfrutamos mucho Ya terminamos de licuar los vegetales Le agregamos crema Achiote Y todos los vegetales Van licuados A sus niños Les va a encantar mucho Porque los vegetales No andan flotando Ahí Nada de eso Esta es más seca Es masa De maíz Que la venden en supermercados Y voy a comenzar Usando dos tazas Porque vamos a hacer Las tortas O las rosquillas Vamos a ponerla ahí También pueden usar Masa de maíz Esa es para hacer tortillas Este es el queso Andaba en el mercado Y compre Queso chontaleño O queso seco Pueden usar Queso cotija O también cualquier tipo De queso O queso parmesano También Ya si no encuentran Queso nicaragüense Y voy a usar Solamente una libra Este queso Sabía rico Y es muy fácil De desboronar Miren como Se comienza a caer Si tienen un procesador De comida Pueden poner Todo el queso Junto con la masa Y comienzan a procesar Y todo le va a quedar Muy finito Pero como yo no tengo Eso aquí en Nicaragua Ni modo Tengo que usar mi mano Y comienzo a desboronar El queso También pueden usar Un rallador De eso Para rallar coco De eso lo pueden usar De la mezcla Comienzo a poner Dos tazas Porque le va a dar Sabor y color Estamos haciendo Las tortas O las rosquillas Y se le agreguen Un poco más de agua Y comenzamos a mezclar Poco a poco No pongan demasiado agua Es mejor ir poniendo Un poco de agua Porque es como Si están haciendo Masa para tortilla O masa para pupusa O para arepas Tenemos que tener Una consistencia buena Le voy a agregar Un poco más de agua Y voy a seguir Mezclando Poco a poco Se le va Dando Un poco más de agua Como les dije Así No hay una Receta ideal Que para decirle Dos tazas de esto Una taza de agua Aquí lo que queremos Es que la masa Este muy buena Y que no quede Ni demasiado dura Ni tampoco suave Le voy a poner Un poco más de achiote Le voy a agregar agua Y lo voy a diluir Para que le dé Un bonito color A las rosquillas Y sigo mezclando Estas tortitas Sabían ricas Entre más queso Le pongan Eso va a saber Delicioso Eso se lo garantizo Porque el queso Es la idea Es una sopa De queso Y tiene que llevar Mucho queso Bueno ya casi termino Y lo que nos podemos Dar cuenta Que si ya está lista Agarra Una bolita Y miren No se pegue En su mano Ya está Perfecta Vamos a dejarla Ahí por un ratito Y eso es todo Así se hace La masa Vamos a comenzar A hacer la sopa Voy a agregar Agua Y vamos a poner Todos los vegetales Que licuamos Esta sopa No tiene que llevar Ni pollo Ni carne Ni manteca Nada de eso Y comienza a hervir Y hay que estar Revolviendo Ya hice esta receta Hace mucho tiempo En los Estados Unidos Pero Bueno No hay nada Como hacerlo Aquí en Nicaragua Le voy a agregar Más hojas De hierbabuena Y la pueden colar También si quieren Y vamos a comenzar A hacer la rosquilla De la masa Y así secó Por lo menos La dejé afuera Unos 10 minutos Y miren Como hago yo Las rosquillas Para que queden Bien bonitas Comienzo a amasar Agarro una cantidad Y como si estoy Haciendo tortilla Pero más grande Más hermosa Y la pongo ahí Aquí tengo este Cortador Que es para hacer donuts Y son ideales Para hacer estas Rosquillas Miren que fácil es Está llena De puro queso Y también lleva Vegetales Caldo De pollo O consume Y aquí tenemos La primera rosquilla De queso Y se va poniendo En un plato No hay necesidad Cortador Para hacer cortador Y es muy barato Hasta pueden Hacer donuts Aquí tengo La segunda Les voy a dar Una idea También Para que Las tortas O las rosquillas No se le vayan Pegando En la tabla Es bueno Si agregan Un poco De harina Cualquier tipo De harina Pero tiene que ser Harina de maseca Porque estamos Haciendo Estas tortitas Se aplasta Y se sigue Cortando Miren que facilito es Salen Muy formadas Redondas Y si Parecen donuts Bueno Así me gusta Hacerla A mi Salieron Como 15 Pueden hacer Más Pueden hacer Menos Y es hora De ponerlas A freír Si se tienen Que freír Se va a agregar Aceite Y esperar Que el aceite Este caliente La sopa Sigue hirviendo Pero como les digo A la sopa Ponganle Caldo de pollo Para que sepa Rico Caldo de res Y las donas Se van a freír Por lo menos Dos o tres minutos A cada lado Se van volteando Tres o cuatro minutos La llama No tan alta Por favor Y huele rico Me acuerdo Cuando estaba pequeño Mi mamá cocinaba Esta receta Me trae mucho recuerdo La semana santa Aquí en Nicaragua Y después Se van poniendo En un plato Pongan papel Para que el aceite Comience a caer abajo De verdad Que debería de hacer La receta De donuts Ya tengo el cortador Son muy fácil Ok Vamos a hacer donuts Que les parece Se ponen cinco Esta vez Y se van Infriendo Después se van Poniendo a un lado Y miren Que fácil Es de hacer Esta sopa Si no son De Nicaragua Como les digo Háganla Miren Les va a gustar Muchísimo Es una sopa Que tal vez Ustedes ni sabían Que existía Pero aquí se hace En Nicaragua No sé si se hace En otros países Pero bueno Tal vez me pueden Decir ustedes Es hora de servirla Es una sopa Muy rica Y como les digo Se hace de muchas Maneras Este es mi estilo A mí me gusta Hacerla así Y todo el mundo La disfrutó Y todavía Querían más Así que vamos A hacer más Tal vez mañana Y miren Las donuts O la rosquilla Se pone dentro De ahí Y agarra un sabor Muy rico Y wow Que delicioso Me encantó Muchísimo Yo les recomiendo Que le pongan Un poquito de chile Y eso va a saber Delicioso No olviden de seguirme Por Instagram En Cocinemos Juntos También por Facebook Y también se pueden Suscribir aquí En mi canal de YouTube Hasta el próximo video De otra receta De cuaresma O de Semana Santa No olviden de seguirme No olviden de seguirme No olviden de seguirme No olviden de seguirme